...político y nuevo anuncio para aliviar el bolsillo. Una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. El gobierno español va a bajar el IVA del gas a partir de octubre, estará al 5%. Inicialmente lo tendremos hasta el 31 de diciembre, pero evidentemente nos abriremos a poder hacerlo y a extenderlo a lo largo del próximo año. Una prórroga casi obligatoria para las asociaciones de consumidores. Aquí el frío realmente puede ser febrero, marzo, enero, entendemos que es una medida en el tiempo que se puede prorrogar y que se debería prorrogar. Aplauden la rebaja, pero creen que debería haber llegado antes. Desde enero se podía haber hecho esta rebaja, es decir, llega tarde, pero bienvenido sea, porque al final es algo que se va a notar en el bolsillo del consumidor. Se calcula que el ahorro medio será de 19 euros al mes, un pellizco más a sumar a los descuentos aplicados hasta ahora. En junio entró en vigor el tope al precio del gas, en 50 euros el megavatio hora. En julio la bajada del IVA de la luz al 5% y desde abril están también los descuentos de 20 céntimos por litro para los carburantes. A esa lista se suma ahora el IVA del gas natural, una de las fuentes de energía más demandadas. Hasta ahora una de las más económicas también, pero en el último año su precio se ha más que quintuplicado. En efecto, la bajada del IVA al 5% viene a abaratar una factura que de media lo acabamos de escuchar es cinco veces mayor que la que teníamos hace un año y se ven los precios. Este era el precio del megavatio hora en agosto de 2021, 44,4 euros. Este otro, la cifra que actualmente hemos pagado el pasado mes de agosto. No puede ser más elocuente la subida interanual del gas, que es solo uno de los factores que ha hecho de este verano el más caro de nuestra historia reciente. Ha subido todo. Mogollón, ha subido mogollón. Nos sale más cara la cesta de la compra. Pagamos igual, pero pagamos más. Te pegas unos sustos horribles. Por ejemplo, un chuletón en septiembre de 2021 costaba 19 euros de media, ahora 23. Subida que se nota en varios alimentos. Pan y maíz. Pero si hay que destacar uno, fruta. Muchísimo. La fruta, la verdura. Comer fuera de casa tampoco mejora. El menú del día ha subido un euro de media. Y el café después del postre, 10 céntimos. Fé, la caña, todo. Movernos en nuestro vehículo también es más caro. En septiembre de 2021 el litro de gasolina estaba a 1,4. Diesel a 1,2. Este último cuesta hoy 70 céntimos más el litro. A dos euros creo que está. No sé a dónde vamos a llegar con este precio, tío. Pues cambiar las cuatro ruedas nos cuesta casi 150 euros más. No sé, tendremos que salir al parque a pedir. El Euribor también rompe récords. Una hipoteca variable nos cuesta este septiembre 120 euros más. Sube y baja y baja y sube. En una casa de cuatro personas la factura de la luz nos ha subido casi 30 euros. 50 de luz y ahora pago 75. El invierno no nos va a afectar mucho. Y teñirnos el pelo, por ejemplo, nos cuesta de media 3 euros más. Mirar el bolsillo, mirar los precios. A mí me está dando miedo. Pero habrá que teñirse el pelo de Verde Esperanza. Y en Madrid esta tarde reunión de la ministra de Transición Energética con los grupos del Congreso para informarle sobre el plan de contingencia energética del gobierno y también para recoger sus propuestas. Mucho de qué hablar, incluida Maya Chezarreta, esa anunciada bajada del IVA del gas. Ahora bajar el IVA del gas junto a subir el impuesto a las grandes energéticas. Estas son medidas de gobierno contra el coste de la guerra. Pero al mismo tiempo, estos días los gobiernos de toda Europa deben decidir un plan. Porque es una posibilidad que Rusia corte el gas. Y es una realidad la crisis climática. Esta tarde la ministra Rivera ha hablado con los grupos del Parlamento. El Partido Popular trae propuestas en una línea. Bajar impuestos, no ahorrar energía. Y Núñez Feijó ha reivindicado que el anuncio de hoy del gas es una medida del PP. Pues bien, ante esto lo primero que tenemos que decir es qué pena que si lo propusimos en el mes de abril usted haya llegado cinco meses tarde a la propuesta del Partido Popular. Por otro lado, todas las comunidades autónomas han remitido ya al gobierno español sus propuestas para mejorar el plan general y así aumentar el ahorro de energía. En el caso de Euskadi, la propuesta está recogida en un plan propio que incide especialmente a Inua Lendinez en proteger o compensar a las empresas vascas que en un momento dado, ante un pico de demanda, decidan parar su producción. Sí, al igual que en otros países de Europa, recuperar ese mecanismo de interrumpibilidad y extenderlo también al consumo del gas. Es una de las propuestas del gobierno vasco, otra de las propuestas, crear la figura del intermediario entre generadores y consumidores de energía para optimizar el mercado o también apoyar la cogeneración, los sistemas de cogeneración. Aunque por ahora no se prevén problemas en el suministro, la consejera Tapia se ha mostrado prudente, sobre todo ante las decisiones que puedan llegar desde Rusia. El gobierno vasco quiere proteger a las empresas que son grandes consumidoras de energía. Propone que en momentos de una alta demanda de gas, puedan dejar de consumirlo, de parar de forma voluntaria a cambio de una compensación para garantizar así el abastecimiento al resto de empresas y a la ciudadanía. Es el mecanismo de interrumpibilidad. Una determinada empresa, a cambio de unos recursos adicionales que estarán definidos previamente por regulación, pueda voluntariamente apagar o reducir su consumo en unos determinados momentos. Solamente existe para el caso eléctrico y proponemos que también exista para el caso del gas. Creen que este mecanismo puede ser de gran ayuda para el tejido empresarial. Son mecanismos voluntarios. Creemos que también podemos salvar esas puntas de consumo que se pueden dar en invierno. Proponen también crear la figura del agregador, un intermediario entre empresas y generadores de energía que negocie los precios. Además, piden ayudas para la cogeneración de energía, un sistema en el que han invertido varias papeleras vascas para producir electricidad y calor a partir del gas. El objetivo de todas estas actuaciones es que no lleguemos a ese escenario de cortes de gas. Hoy por hoy el abastecimiento de gas está garantizado, dice la consejera, pero advierte. Si se produce un corte absoluto de la llegada del gas ruso a través del Nord Stream 1, la situación se puede volver muchísimo más compleja. En total, el plan energético del gobierno vasco incluye una treintena de iniciativas de impacto estructural. Toda esta partida para tratar de abaratar y al mismo tiempo garantizar el suministro de gas y energía se está jugando también a nivel europeo. Y la tarde nos deja un movimiento a tener en cuenta por parte de Francia. Hola, Simón. París, fuentes cercanas al gobierno aseguran que Francia no apoyará la creación de un nuevo gasoducto a través de los Pirineos Orientales. ¿Por qué? Porque sería demasiado caro, dicen, y tardaría demasiado tiempo en construirse. Son los mismos argumentos que Francia lleva esgrimiendo años, pero ahora llegan dos días después de que el ministro de Economía se comprometiera al menos a estudiar este proyecto. Una vez estudiado desde el Ministerio para la Transición Ecológica, cifran en tres mil millones la inversión que haría falta para ese mid-cut, muy lejos de esos 400 millones que se habían mencionado al principio. Además, demasiados millones dicen para invertir en un combustible que la Unión Europea quiere dejar de lado en el año 2050. Además, dicen que tardaría mucho en construirse, por lo que no sería una respuesta para la crisis actual. En caso de que el gas argelino tenga que entrar a Europa, Francia prefiere que entre por Italia. Y también se ha seguido hablando de un posible pacto de rentas entre trabajadores y empresarios a la hora de negociar los aumentos salariales. El sindicato LAB afirmaba que ese pacto esconde una pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras. Una pérdida que a la vice-lenda Cárido y a la mendía le parecía un escenario indeseable que la negociación colectiva debería evitar. Y es a partir de esa negociación colectiva donde tienen que ser capaces de encontrar el punto de acuerdo y de equilibrio para empresarios y trabajadores. Yo estoy convencida de que por la devaluación salarial no vamos por el buen camino. No vamos a entrar en debates parciales que supongan que en ese reparto cada vez menos equitativo de la riqueza los trabajadores sigamos perdiendo peso respecto al PIB. Y eso es lo que se nos está planteando. Lo que ha entrado hoy en vigor han sido los descuentos al transporte público del 100% en algunos servicios de Renfe, del 50% en todo el transporte que depende de las instituciones vascas. Entre que hoy es 1 de septiembre y primer día de trabajo para muchos, doy fe y lo atractivo de los descuentos, la afluencia de viajeros ha sido, por ejemplo, en el metro de Bilbao un 25% mayor que ayer mismo. Kerman Santiago. En esta línea 3 de Metro Bilbao, coordinada por Uscotren, por ejemplo, el incremento en las ventas de esas titulaciones con abono ha sido de casi un 25% y en la línea ferroviaria que une la Sarteoria y Endaya ha sido de un 9%. Renfe, por su parte, ha vendido más de 20.000 abonos. Son datos muy buenos para este primer día de medidas, pero es todavía pronto para sacar conclusiones, ya que a 1 de septiembre todavía muchos no han empezado a trabajar y, por tanto, habrá que esperar unos días o unas semanas para sacar conclusiones y decir si ha subido o ha bajado el uso del transporte público. Eso sí, todos aquellos usuarios que hoy han utilizado ese descuento nos han afirmado contentos que esperan una mejora en su situación económica para sus bolsillos. Me parece fantástico. A los que somos jóvenes, estudiamos o viajamos y tal, genial. A todos nos viene bien algún descuento. Bastante gamba. Genial porque no tenemos que pagar la mitad y nosotros no tenemos que hacer nada. Y desde hoy el gobierno francés aumenta la subvención de los carburantes. 12 céntimos más de rebaja que hasta ahora. Urruña y Mazabaleta. Efectivamente, de 18 a 30 céntimos ha aumentado el gobierno francés el descuento sobre los carburantes. A partir de hoy, hasta finales de octubre, los franceses pagarán menos por el gasolio y la gasolina. Esta misma mañana, en una gasolinera de Angelu, veíamos el litro de gasolina a tan solo 1,44 euros. Un cambio que puede dejar una especie de sorpaso. Una situación curiosa, es decir, un cambio de tendencia que a partir de ahora sean los ciudadanos de Gualde los que vengan hasta Iparralde para pagar algo menos por el carburante. Esta misma mañana, aquí, en esta gasolinera de Urruña, hemos visto colas de vehículos con matrícula de Gualde. Volvemos a cruzar la muga para quedarnos en Guipuzco. En este territorio, desde hoy, unos 12.000 autónomos tienen que enviar a Hacienda por Internet todas las facturas que emitan en tiempo real. Es el llamado sistema Ticket Buy al que hoy se incorporan médicos privados, dentistas, veterinarios o abogados. Y dentro de dos meses lo harán hosteleros y comerciantes. Además de entregársela en mano al cliente, unos 12.000 autónomos guipuzcoanos deberán enviar la factura a Hacienda a través del sistema Ticket Buy, es decir, en tiempo real y de manera telemática. Bueno, me parece que es un sistema que va a ser bastante útil. Lo único que para nosotros, o a los que no trabajamos en un sitio físico, va a ser más problemático porque es un tiempo añadido a nuestro trabajo. No solo los veterinarios, también se suman a partir de hoy los dentistas. Bueno, pues en principio para nosotros no tiene ninguna ventaja. Y lamenta que hayan tenido que hacerlo todo ellos sin la ayuda de nadie. Tiene también una carga económica que es, yo tengo un programa que es Odontonet de 400 euros la instalación del programa y 5 euros al mes de carga económica. Los médicos privados y los abogados están obligados también a hacer lo mismo. Controla un diago de un A. Con la ortodoncia nunca había una factura. Lo que pasa es que nunca daban las facturas. Hombre, y a partir de ahora si dan las facturas me parece fenomenal. En noviembre será el turno de los hosteleros y comerciantes. Es un sistema que no gusta sobre todo en el comercio pequeño y motivo de polémica en San Sebastián. No tienen ninguna ventaja, tienen más trabajo. La diputación guipuzcoana cree que será una herramienta eficaz en la lucha contra el fraude fiscal. Y nuevas reacciones al último acercamiento a Euskadi de presos de ETA anunciado ayer por el gobierno español. El propio Pedro Sánchez ha dicho que él se está limitando a cumplir la legislación penitenciaria y que esos presos no ven rebajadas sus condenas. Al tiempo que Sánchez criticaba la utilización que de este asunto está haciendo el Partido Popular. Aquí no está cambiando nada. El presidente Sánchez ha salido hoy al paso de la aluvión de críticas por el traslado de 13 presos de ETA a cárceles vascas. El Partido Popular cuando gobernaba acercó cientos de presos de ETA a Euskadi, al País Vasco, mientras mataba a ETA y mientras tenía secuestradas a personas ETA. Fijó, replica a Sánchez, que Miguel Ángel Blanco fue asesinado precisamente porque el ejecutivo del PP se negó al chantaje, al acercamiento de presos. Ha muerto por eso y ahora su asesino está en el País Vasco. Yo vuelvo a reiterar, no vale todo. Y si ayer Marimar Blanco expresaba vía redes sociales que el dolor y la humillación son enormes para las víctimas del terrorismo, hoy Consuelo Ordóñez y siente porque, dice, nunca ha criticado los acercamientos ni las políticas penitenciarias de los diferentes gobiernos, ni con Zapatero, ni con Rajoy, ni ahora con este gobierno. Y a eso, dice, se le llama coherencia. En cualquier caso, la presidenta de Covite argumenta que lo importante es que estos reclusos cumplan sus condenas. Y esto, subraya, no depende afortunadamente ni del gobierno central, ni del gobierno vasco, depende de los jueces de la audiencia nacional que los condenaron. Y la familia del expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, ha pedido hoy formalmente su indulto al gobierno Sánchez. La familia de Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE, ha pedido al Ministerio de Justicia el indulto por razones de humanidad y equidad. Alegan que Griñán es un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria. Son sus palabras. También aseguran que esa solicitud de indulto no cuestiona ni jurídica ni políticamente el fallo judicial. Añaden, es una petición exclusivamente familiar. Y en página internacional, los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica ya han empezado a inspeccionar la central nuclear ucraniana de Zaporilla. La misión la componen 14 expertos comandados por el director del organismo Rafael Grossi. Parte de la misión se ha retirado, pero otra parte va a permanecer en las instalaciones controladas por los rusos y en cuyos alrededores se suceden los bombardeos, algunos de los cuales de hecho han dañado el complejo nuclear. Hoy mismo uno de los dos reactores ha tenido que ser parado ante los ataques. Y aparición sorpresa de Vladimir Putin en la capilla ardiente de Mijail Gorbachev. Putin dejaba un ramo de claveles rojos junto al féretro del último mandatario de la Unión Soviética y durante unos instantes guardaba un minuto de silencio. En actitud reflexiva después miraba el retrato del histórico líder, inclinaba la cabeza y posaba su mano en el ataúd. Esta visita de 35 segundos va a ser el único gesto del presidente ruso para con el último líder de su añorada URSS. Putin ha vetado que Gorbachev sea inhumado en la necrópolis de la Plaza Roja donde descansan otros históricos mandatarios y ni siquiera acudirá al funeral. Pues el turismo ruso ha sido durante muchos años especialmente potente en la Costa Dorada, en la costa de Tarragona. Este 2022 en cambio está siendo absolutamente residual apenas un 13% del total del turismo internacional y los ayuntamientos de esta zona de Cataluña están intensificando las campañas para tratar de captar otro tipo de turistas. Antes de la guerra el turismo ruso ocupaba el tercer puesto en el ranking de turistas internacionales en la Costa Daurada 1,2 millones de pernoctaciones cada verano. Éramos los líderes en el mercado ruso donde más rusos iban a España era justamente costadora de Terres de Lebre. Este año su presencia es residual. Operaciones que habían con vuelos charters tanto a Reus como a Barcelona esto se ha cancelado todo. Se nota sobre todo en hoteles especializados. En 2019 antes de la pandemia los turistas rusos podían llegar a suponer el 50% de los clientes de este hotel que está situado en Salou. Una situación que ha cambiado radicalmente como consecuencia de la guerra porque la presencia de este turista ha caído un 99% en la costa d'Auraga. Se trataba de un turista codiciado acostumbraba a dejar dinero en diferentes sectores. Y les inquieta mucho el conocer cosas el folclore las culturas la gastronomía es el que más movía el capital por todos los lados. Lo notan en las tiendas si era un cliente pues que compraba bastante ¿no? O en los chiringuitos. Este año no viene tanto. El sector hotelero ha sido sin duda el más afectado. Por costumbres es muy poco campista. Por ello han buscado otros mercados. A los ya habituales franceses e ingleses se les suman ahora irlandeses, alemanes y holandeses. Eso ha supuesto una reestructuración desde el propio personal. Buscaban tradicionalmente personal que hablara el idioma. Claro, esto este año simplemente no ha hecho falta. Hasta modificaciones en el servicio de bufeto entretenimiento. El turista ruso llegó por primera vez a la costa d'Auraga en los años 90. Los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 hicieron famosa esta parte del Mediterráneo. Ahora el bloqueo es total y el sector desconoce cuándo recuperará un turista que consideraba ya conquistado. De turismo estaba el vecino de Beasain que fue agredido hace unas semanas en la isla griega de Santorini. La noticia hoy es que ha mejorado y ha abandonado la unidad de cuidados intensivos en la que se encontraba ingresado. Este joven de 33 años fue trasladado el martes a una habitación de planta de un hospital de Atenas después de haber pasado 20 días en estado crítico. El 11 de agosto fue asaltado por un grupo de cuatro individuos que le dieron una paliza brutal para robarle. Según ha informado la alcaldesa de Beasain el joven va a ser trasladado a Guipúzcoa en cuanto su estado de salud lo permita. Y el asesino de Marta Calvo y otras dos mujeres ha esquivado la prisión permanente revisable que pedían las acusaciones y el fiscal. La sentencia que se ha publicado hoy lo condena a 159 años de cárcel de los que cumplirá un máximo de 40. La madre de Marta Calvo ha anunciado que recurrirá judicialmente a un fallo que considera inaceptable. Entre lágrimas la madre de Marta Calvo no ha ocultado su disgusto por el contenido de la sentencia. Todavía está en shock. Cree que no se hace justicia. Porque es un asesino. Él ha matado a mi hija. A mi hija a dos más. En su veredicto el pasado 22 de julio el jurado popular consideró probado que Jorge Ignacio Palma asesinó a Marta Calvo y otras dos mujeres introduciéndoles cocaína en sus genitales y reconoció otros seis casos en grado de tentativa. Sin embargo la magistrada en la sentencia publicada hoy considera que la prisión permanente revisable no puede aplicarse porque el acusado no tiene condenas previas por asesinato lo que sorprende a la familia. Porque si nos centramos en el caso de Marta es la tercera víctima de este psicópata. Y creen un insulto que se desestime el daño moral. Que un sujeto que lleva casi tres años ocultando intencionadamente el paradero del cuerpo de Marta no está generando un daño moral. Y ha asegurado el portavoz de la familia que recurrirán la sentencia. Y este barco semi-hundido en la costa de Gibraltar ya está contaminando sus aguas y las de Algeciras. Según ha confirmado Gibraltar una pequeña parte del fuel ha traspasado las barreras anticontaminación y por otro lado las autoridades del Peñón han informado de la detención del capitán de ese barco. Según el gobierno gibraltareño ese capitán habría desoído las órdenes de la autoridad portuaria que le había prohibido internarse en el estrecho. Tras intervenir el buque la autoridad portuaria lo dirigió hacia una zona de poco calado para que quedase varado y evitar así su total hundimiento. Y volvemos a Cataluña donde hoy recordaban a la pequeña de 20 meses muerta en las últimas tormentas de granizo en La Bisbal en su localidad natal se guardaba ese emotivo minuto de silencio en apoyo de la familia. Mientras tanto el otro menor herido en Barcelona un niño de 13 años al que le cayó un tronco encima sigue en estado crítico. Las tormentas hoy han dado paso a un cielo azul tormentas que han dejado decenas de heridos en Cataluña. Este verano tan seco y caluroso está afectando también a los insectos en algunos casos para mal por ejemplo se prevé que las abejas produzcan menos miel que otros años en otros para bien los mosquitos este verano han tenido dificultades para reproducirse. ¿Cuántas noches nos habrá fastidiado este molesto zumbido? Este verano tan caluroso y seco son muchos los que aseguran haber notado menor presencia de mosquitos. Es la impresión así un poco generalizada de la gente sobre todo la que ha estado veraneando en zonas igual un poco de la península en zonas secas o más cálidas que esta. Naker lleva años analizando especies autóctonas. De momento no han notado cambios en la población pero la sequía ha podido afectar a su reproducción. Los mosquitos ponen los huevos siempre en agua en zonas de agua entonces con la sequía que ha habido si algunas zonas se secan aunque hayan puesto los huevos no se han criado ahora pueden estar a la espera de que llueva y entonces podemos tener lo que no hemos tenido antes. De los mosquitos pasamos a las abejas estas muy perjudicadas por el calor y la falta de agua en álava no han tenido suficientes flores para alimentarse y entonces pues las abejas están comiendo la miel que elaboraron en primavera y la producción no va a llegar ni a la mitad de otros años o menos la miel que hayan podido producir se venderá más cara y en este 2022 año de su 25 aniversario el museo Guggenheim está viviendo el mejor verano de su historia en cuanto a número de visitantes ya les contamos en su día que habían ampliado los horarios ante la enorme demanda de entradas y esto se está traduciendo en cifras de visitantes realmente históricas Andoni Calvo entre junio y agosto el museo Guggenheim ha recibido más de 449.000 visitantes son 13.000 más que en el verano de 2018 aquel era el récord récord que como decimos se ha batido este verano visitantes además llegados de todo el mundo por fin tras la pandemia y atraídos especialmente por esa exposición Motion de los coches de Norman Foster nos aseguran desde el museo que este es el mejor regalo que podrían recibir en este 25 aniversario La exposición de automóviles de Norman Foster ha sido una de las claves del éxito para el museo Guggenheim He visto cosas que no había visto nunca Junto con los visitantes pascos y estatales la mayoría han sido franceses Pero también nos han visitado de otras partes del mundo Los Estados Unidos Colombia Este verano ha sido el más exitoso de la historia para el museo con un total de 450.000 visitantes Sobre todo porque ha sido el verano de nuestro 25 aniversario y esto es el mejor regalo que podríamos haber deseado En el verano de su 25 aniversario ha superado los datos de 2018 y agosto ha sido el mejor mes Impresionante Pero los coches sí Una pasada El museo Guggenheim confirma su recuperación tras la pandemia y se sigue consolidando como uno de los más visitados La sección más joven del Cinema al Día Clásico se creó hace cuatro años como escaparate de películas restauradas Este año va a incluir la proyección de una película de cine mudo que estará acompañada al piano en directo por José Rasenperena El músico guipuzcuano ha compuesto una música exprofeso para acompañar la proyección de Danzlanuit una película del año 29 y él mismo nos ha explicado cómo ha sido todo el proceso creativo José Rasenperena se encuentra estos días afinando al piano su composición para la proyección de Danzlanuit Tengo que estar pendiente de qué ocurre en cada escena y alargar acortar dependiendo del pulso Compositor de bandas soneras la proyección es un reto El director no vive entonces no hay opción de contrastar con él la propuesta así que lo que estoy haciendo es una lectura muy personal Lectura de un film que cuenta las vicisitudes de una pareja de recién casados que ven su vida cambiada por un accidente para ello primero ver la película y ver qué te sugiere y qué tono tiene y la trabaja por escenas la he vivido en escenas a cada escena le asigno una pista y voy componiendo por escenas la primera escena es una escena de créditos y componen el teclado una pieza por escena teniendo